1, 2, 3, 4 No hace mucho que la conocí Y que me robó una mirada Y cruzamos dos, tres palabras No hace mucho que cuenta me di Que me gustaba Y después me puse a analizar De qué modo se lo iba a confesar ¿Quién se iba a imaginar Que también yo le gustaba Y que hoy a mi lado está Y cada vez me gusta más La forma que mira a mis ojos Después de darle un beso Después de darle un beso Nada se compara Con ese sentimiento Y cada vez me gusta más Lo bien que se siente en sus manos Recorriendo mi cuerpo Recorriendo su cuerpo Puedo darme cuenta Que es tan especial Y cada vez me gusta más Y que se oiga bonito Mi energía norteña Y cada vez me gusta más La forma que mira a mis ojos Después de darme un beso Después de darle un beso Nada se compara Nada se compara Con ese sentimiento Y cada vez me gusta más Lo bien que se siente en sus manos Recorriendo mi cuerpo Recorriendo su cuerpo Puedo darme cuenta Que es tan especial Y cada vez me gusta más No, no, no No, no No, no No